Conferencia Dissertación o exposición en público sobre un tema o un asunto Reunión de autoridades políticas o intelectuales para tratar un tema importante, en especial si se trata de representantes de países, organismos o entidades. Comunicación telefónica que se establece entre provincias o países distintos. Suscríbete y dale a like para más vídeos.